Seré el primero en lo que deseo, pero me matan cuando no veo Soy un manco, eso es lo que creo, todo el mundo es pochiquillo, pierdo el pelleo Míralo bien, bien campeado, ahora que está en la pared Le disparo, pam, pam, palo, luteo Seré el primero en lo que deseo, pero me matan cuando no veo Soy un manco, eso es lo que creo, todo el mundo es pochiquillo, pierdo el pelleo Míralo bien, bien campeado, ahora que está en la pared Le disparo, pam, pam, palo, luteo A un juego te invito, es muy bueno el bamito Para quien tú eres, un manucito Dale juega despacito, quédate agachadito Porque el ringo te arrasa y quedas bien frito Es duro, no lo dudes, ganar aún no pude Solo una vez en el baño que siempre estuve Este juego hace que sude, todos quieren que lo ayude Pero aquí tú estás solo, yo nunca te detuve Seré el primero en lo que deseo, pero me matan cuando no veo Soy un manco, eso es lo que creo, todo el mundo es pochiquillo, pierdo el pelleo Míralo bien, bien campeado, ahora que está en la pared Le disparo, pam, pam, palo, luteo Si tú vivo, tú sigue, entrame en el juego Así que recuerda, que campear es lo nuevo Dispara equipo de acá, o voy pa' allá, o voy pa' allá y me muero Pero en una esquina quedate, antes que te mate, men en la moto te llevo Te vivo culteando hace un rato, tú quieres que no destrocen El carro ya yo lo choque Arranca el carro antes que una bala me roce El carro ya yo lo choque A ti te matan antes que tú llegues al suelo Pierdes cada duelo, mejor que tú este abuelo Y es que tú nunca ganas, escápate por la ventana Vamos a intentar ganar hasta por la mañana Todos saben que en la zona roja muere, pero qué manco eres Del avión ya nos tiramos y él deja que vuele Es mejor que el juego lo cancele, antes que te esfuerzo lo pele Seré el primero en lo que deseo Pero me matan cuando no veo Soy un manco, eso es lo que creo Todo el mundo es pochiquillo, pierdo el pelleo Míralo bien, bien campeado Ahora que está en la pared Le disparo, pam, pam, palo, luteo Seré el primero en lo que deseo Pero me matan cuando no veo Soy un manco, eso es lo que creo Todo el mundo es pochiquillo, pierdo el pelleo Míralo bien, bien campeado Ahora que está en la pared Le disparo, pam, pam, palo, luteo Luteo, luteo, yeah